... ...un grupo de estudiantes del Instituto López de Vega de Fuenteovejuna... ...han conseguido un premio internacional... ...en el Festival de Cine Independiente de Los Ángeles... ...por un corto que han producido en Fuenteovejuna... ...llamado Luthier. En Los Panches, una aldea de Fuenteovejuna... ...su vecina más joven solo tiene 18 años... ...se llama Inma y es la protagonista... ...de un cortometraje sobre el éxodo rural... ...que ha ganado un premio de Naciones Unidas. Somos Javier Goitres, profesor de Historia... ...Miguel Sánchez, profesor de Tecnología... ...y os queremos presentar nuestro proyecto Enfocando. Enfocando es una experiencia de alfabetización audiovisual... ...que llevamos desarrollando 15 años... ...en el IES López de Vega de Fuenteovejuna. Y bueno, venimos a contaros... ...que llevamos dos años practicando trabajos audiovisuales en clase... ...en los que hemos aprendido a trabajar en equipo... ...aportando diferentes ideas... ...y que hasta las pequeñas cosas tienen un gran trabajo detrás. ¿Cómo lo hemos hecho en el aula? Pues a través de las distintas materias que cada uno impartimos... ...cada uno ha optado por integrar el audiovisual en el currículo propio de la materia. Por ejemplo, si yo de clase de Historia, en vez de mandar un trabajo escrito... ...pues mandamos un proyecto audiovisual... ...y luego todo ese trabajo audiovisual se evalúa a través de una rúbrica. Para eso, pues nos basamos en el ABP, en el aprendizaje basado en proyectos... ...y en otras herramientas metodologías un poco más innovadoras... ...como el Mobile Learning, el Flipped Classroom, etcétera, etcétera. A parte de estas metodologías generales... ...nosotros hemos desarrollado una metodología propia... ...que es aprendizaje mediante retos... ...y lo hacemos a través de un viaje a través de 10 retos... ...que van desde las normas básicas de composición de la imagen... ...hasta darle difusión a un proyecto que ya ha sido realizado. Hola, buenas, me llamo Roberto Salas... ...y yo estuve trabajando en el IES López de Beca... ...pues durante 10, 11, 12 años. Tras ese tiempo me he trasladado a Córdoba capital, al IES Zoco... ...y allí lo que he hecho ha sido replicar la experiencia... ...y en fin, reproduciendo todo lo que allí aprendí... ...pues creamos nuestros productos audiovisuales... ...que han tenido su éxito... ...pues en premios nacionales, internacionales... ¡Bienvenidos todos al tercer encuentro de creación audiovisual... ...cuento que fue una de cortos! ¡Ahora se aplauden! Me llama poderosamente la atención... ...el hecho de que un pueblo, una zona alejada de la capital... ...se convierta por unos días y espero que por mucho tiempo... ...en el foco de atención de un montón de personas... ...de alumnos, de profesores del resto de España. ...que me falta un montón de cosas por aprender... ...y que el camino, que es lo importante... ...yo creo que es maravilloso. Por nuestra parte, queríamos agradecerle... ...muchísimo a todo el colectivo Brumaria... ...porque nos han enseñado que de verdad... ...existe una forma diferente de aprendizaje... ...y que funciona muy bien... ...y es que sin vosotros no estaríamos estudiando... ...lo que estamos estudiando ahora... ...ni estaríamos tan contentas... ...ni nada de lo que nos ha pasado estos dos años atrás... ...habría sido posible. Así que muchísimas gracias, de verdad.